Sin decidir Una vez poder mirar tu intimidad Acércate, refúgiame, arrójame dentro del corazón Sorprendelo, no hay ocasión para pensar Tan solo para amar, tomar mi tiempo para ti Besa mis labios, baila junto a mi Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Y llévate hasta la dirección Silencio, silencio Toma mi tiempo para ti Besa mis labios, baila junto a mi Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Llévame a otra dimensión, dimensión Todo el tiempo para ti Todo el tiempo para ti Acércate, refúgiame Arrójame Arrójame Dentro de tu corazón Compréndelo Compréndelo Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Y llévame a mi alrededor Y llévame a otra dimensión Y llévame a otra dimensión